Es importante que usted esté enterado de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Ya en la finca de Zapote se encuentra en Escuintla Marvin García y Brandon Galeano que van en movimiento en este momento, pero tenemos imágenes exclusivas para que usted vea lo que está ocurriendo. Adelante Marvin. Nos encontramos detrás de algunas autopatrullas, así como bomberos voluntarios. Vamos detrás de ellos hacia una de las comunidades conocida como La Arenera, donde está cayendo ceniza en este momento y nosotros estaremos llegando ahí donde están evacuando personas porque nos han manifestado que son varias las comunidades que ya está cayendo la ceniza y esto preocupa. Los retumbos del volcán aún continúan y estos no han parado. Ahora se han incrementado hasta cinco retumbos por minuto y esto tiene preocupada a las personas en este sector. A pesar que existe ya esta alarma, las personas no quieren salir de este sector. Pueden observar ustedes, aún se encuentran las personas en este sector tranquilas. Sin embargo, vamos a llegar, estamos descendiendo hacia un río donde nos han manifestado que se encuentra una comunidad hacia donde vamos. Pueden observar también desde este punto El Coloso, cómo se encuentra y es donde nosotros nos dirigimos para poder llegar y llevarles a ustedes las imágenes cuando los bomberos voluntarios, Cruz Roja, así como la Conred, están ellos por evacuar. Tenemos que cruzarnos un río. En este momento pueden observar ustedes, amigos televidentes, que es parte del río donde tenemos que llegar, pero es imposible cruzar y hay que tomar sus precauciones en este sector. Como ustedes repito, es muy complicada la situación. Vamos a tratar de consultarle a las personas en este lugar cómo se debe de cruzar este punto. Caballero, ¿a dónde pasaron las unidades de los bomberos de este lugar? Aquí se puede pasar. Para abajo, acá. Ustedes escucharon, amigos televidentes, parte del río. Muy complicado, la verdad que muy complicada la situación porque hay que pasar sobre el río para poder llegar y seguir la carretera en este sector. Eso es lo que estamos haciendo porque son varias las comunidades que están afectadas. Pueden observar ustedes parte del terreno donde nos encontramos con mi compañero Brandon. En este lugar, más adelante estaremos con el detalle sobre la evacuación de promedio de 100 familias que se han negado a ser desalojadas. Sin embargo, trataremos de llegar hasta ese punto y poder participar y llevarles a ustedes las imágenes de la evacuación de estas personas. Muy retirado quedan las comunidades en este sector. Sin embargo, hacemos todo lo posible para que ustedes tengan las imágenes exclusivas a través de los canales de Alba Visión. Y puede usted llevar, acá pueden observar, hay algunas personas que están tratando de salir y lo que hace falta son vehículos para poder sacar a las personas de sus hogares porque algunos se niegan a salir a pesar de la tragedia, de la desesperación que existe para las autoridades para evacuar rápidamente a todos. Sin embargo, existe la resistencia por parte de muchos porque no quieren salir de este sector y ellos lo que prefieren es quedarse en sus hogares. Sin embargo, trataremos de ver en el momento cuando se dé esta evacuación. Pero eso será más adelante cuando vuelvan con ustedes para poder llevarles todas las imágenes, como repito, de esta evacuación que se está dando, mientras que continúa muy fuerte la erupción de este volcán y es constante la actividad que se mantiene y esto tiene inquieta a las autoridades. Como repito, compañeros, allá en Estudios Centrales volveré pronto para poder llevarles a ustedes las imágenes ya que tenemos que conducir el pick-up para llegar hasta donde está esta comunidad mientras que continúa la actividad volcánica en este sector. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias entonces Marvin por informarnos de esto y sobre todo queremos comentarle que también nuestros equipos periodísticos están protegidos con lentes y mascarilla porque ya es bastante la ceniza en los lugares en donde usted está observando que están recorriendo en este momento. Pero bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos enseguida cubriendo más acerca de lo que está ocurriendo y de esta emergencia y cuáles son los planes de las autoridades. Amilcar Montejo estará con nosotros en breve. Ya volvemos.